Vamos a empezar con Andy Escalona que se fue del programa hoy y bueno esto es por que viene ya el nacimiento de su hija o hijo. ¿Qué va a tener? Ya no me acuerdo. ¿Te acuerdas que ya lo reveló? Va a tener una persona. ¿Alguien se acuerda? Bueno pues total que Andy Escalona ya se fue. Fíjate la criticaron porque bailó con Pablo Montero. Porque perreó, o sea le hizo al perreo, bailó reggaeton y entonces decían que qué bárbaro que cómo se le ocurre si va a estar embarazada y a punto de tener un chilpayate. Pero pues bueno pues estaba feliz. ¿Cuál es la verdad? Pues es que está embarazada ¿no? Está enferma. Pues sí. Aparte les recomiendan en algunos lugares les recomiendan hacer ejercicio a las mujeres en cinta. Yo me acuerdo que hay cantantes que han estado en los escenarios hasta el final de sus embarazos. Alicia Villarreal, Mariana Ochoa, María José. O sea ya se estuvieron en los escenarios en la gira de... ¿Te acuerdas también Alex en Timbiriche? ¿Te acuerdas que cuando se reencontraron estaba embarazada? Y estaba en la gira. No, o sea yo he visto a muchísimas cantantes estar arriba de un escenario y bueno en este caso pues ella quiso bailar en un foro de televisión. Yo no le veo mayor conflicto. Además es su embarazo, es su vida, su cuerpo, su todo. Y es niño, nos dicen aquí en el chat. Es niño. Es niño. Ok, es niño. Baby boy. Bueno, y entonces ahora pues ya se fue y ¿sabes quién ocupa su lugar? Como diría Pandora, alguien llena mi lugar. Pues ocupa su lugar Mariana Ochoa. Mariana Ochoa será la conductora invitada por esta época en la que Andy Escalona pues estará dando a luz y posteriormente pues unas semanas estará al pendiente de su bebé. No, no sabemos exactamente cuánto durará la incapacidad. Se está diciendo hoy por cierto que ya firmó la tía, la productora, ya firmó un año más con Televisa. Ok. Ajá. Esa información no está saliendo hoy. No, pues entonces puede irse tranquila porque cuando regrese el tiempo que quiera, ahora sí que el tiempo que quiera porque pues la tía es la productora. Que se tarde tres meses, entonces la tía dura un año más. La tía le va a decir, quédate cinco. Y entonces tienes segura la chamba. Qué padre. Por lo menos por ese sentido, por ese lado no se va a estresar, ¿no? Pues sí. Y bueno, pues ella ha compartido que le hubiera fascinado, le hubiera encantado que este momento de su vida lo compartiera y lo viviera al lado de su madre Magda Rodríguez, ¿no? Que siempre le insistía que quería ser abuela y lamentablemente pues no le tocó, no le tocó ver a su hija embarazada. Magda pues murió hace dos años. Sí, sí, ¿verdad? En el 2020, si no me equivoco.